Hola, muy buenos días, yo soy Elba Méndez, yo soy psicóloga, pintora, soy de los altos de Jalisco, de Arandas, Jalisco, pero nacida en Guadalajara, entonces pues somos salteños, somos de la tierra del tequila, somos de la tierra del agave, somos de la tierra del olor a tierra roja, hermosa, y de nubes azules. Vivo aquí en Bucerías, ¿por qué me gusta vivir aquí? Porque acá están mis hijos, acá están mis hijos, acá se vinieron mis nietos, y me dicen, mami, ¿por qué no te vienes, no te van a reconocer tus nietos? Pues dije, tienen toda la razón, me voy a ir para convivir con mis nietos. De hecho, Jonás me ayudó a pintar también, me ayudó Mariana y me ayudó Fabi, Fabiola, que son mis dos hijas, ¿verdad? Tengo cuatro nietos. Mi inspiración mayor fue, yo soy angióloga, psicóloga, certificada en Arcángeles, desde chiquita hablaba con los ángeles, entonces pues no necesito certificaciones, ¿verdad? Ay, aquí vienen, sé manejar las abejas. Este, ya ven, estas abejitas también he tenido abejas, este, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho, aquí está una señal de que están los ángeles, ¿sí? Este, no es común de que se pare una abejita. Este, pues en la vida hay, hay muchas alegrías, hay mucho que aprender, venimos a amar, venimos a aprender y venimos a saber cuál es nuestra misión en la vida. A eso venimos. Entonces, bueno, pues, lo que yo quiero es que las personas que pasen digan, oh, existe algo más que es la tierra, existe algo más que es divino, que es la creación, que es, que es, no, no estamos de pasadita, la verdad, estamos de pasadita y llegamos y tenemos otros trajes, nos ponemos unos trajes de otro tiempo, pero todo eso es una forma de llegar al absoluto, al todo, a Dios, a lo que queramos, como quieran decirle, ¿no? Pero es la magia, es lo místico, es la, la fe, la esperanza, la esperanza, el sentirnos que somos todos hermanos, ¿sí? ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Gracias por ver el video.